¡Aaah! Y dolor, en otro corazón Y pi bizarre, y pi oz ¡Jinetes por el cielo van! Y no se detendrán Detrás de aquel jinete van diablos en tropez que gritan y castigan sin descanso a su corseal. Son tantos los amores que en su vida traiciono, que nunca encontrará perdón en otro corazón. Y pilla a él, y pilla a él. Oh, 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 oh. Jinetes por el cielo van y no se detendrán. Pusieron rosas rojas en memoria de su amor, el cielo se ha encendido con un bello resplandor, y ya la enamorada le ha sabido perdonar, Morró su culpa la oración, por fin descansará Y fría, y fría, galopan sin poder parar jamás Y fría, y fría Y fría, y fría